En mi mano derecha, el equipo de Samsung, el Samsung Galaxy A70, en mi mano izquierda, el equipo de Xiaomi o de Redmi, el Redmi Note 8 Pro. Comenzamos con las baterías, en ambos casos, al 100% y lo vamos a ir controlando a lo largo del video. El equipo de Samsung, el Galaxy A70, cristal al frente, protegido con Gorilla Glass 3, 3D Glastic en la parte posterior y el marco, plástico, policarbonato. No hay protección ni P68 ni P67 contra polvo y agua, ya saben, dudas, consultas y correcciones en los comentarios, creen comentarios nuevos porque si no, no los veo, no me llega la notificación. Siempre hagan comentarios nuevos, aunque sea la respuesta de un comentario. El equipo de Redmi, el Xiaomi Redmi Note 8 Pro, cristal al frente, cristal en la parte posterior, marcos de plástico, tanto al frente como en la parte posterior, protegido con Gorilla Glass 3. Tampoco hay protección ni P68 ni P67, ninguno de los dos es sumergible, así que póngale funda y póngale protección. Ojo que en el A70 tenemos el sensor de huella bajo la pantalla. En ambos casos, la batería es integrada, no removible, al servicio técnico, para cambio, muesca aquí, muesca aquí. En el Samsung es un poquito, o sea, con forma de U y con forma de B, o la llamaría así. Así, marcos reducidos en ambos casos, teclas de navegación que pueden ser reemplazadas por gestos. Tanto en el Samsung como en el Xiaomi o el Redmi, podemos ocultar la muesca por abajo de la cámara frontal. En cuanto a las dimensiones, el equipo de Samsung, el Galaxy A70, mide 16,43 centímetros de alto, 7,72 centímetros de largo y 0,79 centímetros o 0,8 centímetros de espesor. Casi no tiene marcos la cámara, así que eso está bueno. Pesa unos 183 gramos y se siente más liviano que el equipo de Xiaomi o de Redmi, que pesa unos 200 gramos o un poquito más, porque se siente bastante más pesado. En cuanto a las dimensiones, de alto, 16,14 centímetros, es un poquito menos alto. De largo, casi iguales, 7,64, 7,67 y de ancho o espesor, 0,88 centímetros. Ahí sí tenemos 0,88 centímetros. Tenemos unos milímetros, casi 10 milímetros más ancho el equipo de Xiaomi, pero observen el marco de la cámara por ahí que sí hace una diferencia. Así que póngale funda sí o sí a este, más allá por el cristal y porque resbala y porque se manchan, ambos, eso pasa en ambos, que tiene este desnivel por el marco de la cámara. Hagamos un rápido repaso. Cámara frontal o para selfies, 32 megapíxeles, f sobre 2.0 en el Samsung y 20 megapíxeles, f sobre 2.0 en el equipo de Xiaomi. Tenemos un pequeñito, pequeñito LED para notificaciones en el Xiaomi, no así en el equipo de Samsung. Bueno, yo les dije las teclas de navegación que pueden ser reemplazadas por gestos, están aquí abajo. En el marco o lateral izquierdo, bandeja para tarjetas SIM 1, SIM 2 y memoria, en este caso. Y acá para SIM 1 y memoria hay dual SIM. Consulte siempre todas estas cosas con el vendedor. Compatibilidad de bandas, capacidad de memoria y si es dual SIM o con SIM única. Ambos soportan memoria micro CD y eso es lo bueno. En el marco o lateral derecho, teclas de volumen, tecla de encendería para pantalla. En la parte inferior, ambos con puerto USB tipo C, el parlante externo, el micrófono principal y jack para audio de 3.5 milímetros. En la parte superior, segundo micrófono para cancelación de ruido y el equipo de Xiaomi o el Redmi adicionalmente tiene un puerto infrarrojo. Qué bueno eso, para manejar dispositivos como control remoto y todo eso. En la parte posterior, tres sensores para el equipo de Samsung, 5 megapíxeles, F sobre 2.2, sensor de profundidad, 32 megapíxeles, F sobre 1.7 PDAF, el sensor principal y 8 megapíxeles, el ultra gran angular, F sobre 2.2 es su apertura y el LED flash. En el equipo de Xiaomi, en el Redmi tenemos un sensor de 2 megapíxeles, F sobre 2.4 que es el de profundidad, otro sensor que es el principal de 64 megapíxeles, F sobre 1.9 y un tercer sensor de 8 megapíxeles, el ultra gran angular con apertura de F sobre 2.2, LED flash. Y adicionalmente tenemos un sensor de 2 megapíxeles, que es el sensor macro, F sobre 2.4 es su apertura. El equipo de Redmi by Xiaomi tiene el sensor de huellas dactilares aquí, en la parte posterior, dentro del marco de los sensores de la cámara. Y el equipo de Samsung lo tiene al frente, bajo la pantalla. No es ultrasonico, pero está aquí en el frente. Sensores de luz y proximidad, sensores de luz y proximidad. Panel Super AMOLED, 6.7 pulgadas, 1080p, 29 la relación de aspecto, 393 ppi, densidad de pixel para el Samsung. Panel IPS LCD de 6.53 pulgadas, 1080p, Full HD+, en ambos casos, 1959 la relación de aspecto y 395 ppi para el equipo de Xiaomi, el Redmi Note 8 Pro. Ahora, observen que en ambos casos, como el contenido está en 16.9, tenemos que hacer pinch and zoom para verlo en pantalla completa, perdiendo información en los bordes o en los marcos superior e inferior. Eso pasa en ambos teléfonos. Cuando está en pantalla completa, la muesca no incluye el contenido o el contenido no incluye la muesca. Gorilla Glass 3, Gorilla Glass 5, ya saben, dudas, consultas, correcciones en los comentarios. Crean comentarios nuevos, siempre lo digo, no me voy a cansar de decirlo. Vamos a salir por aquí, vamos a salir por aquí. Ambos contenidos están en 1080p. Y funciona el PIP o Picture en Picture o Imagen en Imagen, recuerden, con aplicaciones compatibles. Aquí, 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 acá, perfecto. Vamos a probar total ya que hicimos lío. Al máximo y al máximo. Ambos tienen ajuste de brillo manual y automático, claro, está. ¿Y qué pasó? No me quiero suscribir. Ahí está. Ambos con brillo al máximo. 4500 mAh, 4500 mAh, misma capacidad de batería para ambos equipos, en ambos casos no removible, no la pueden quitar tienen que ir al servicio técnico para hacerlo, carga rápida 25W, carga rápida 18W, tiempos de carga, hora 45, 2 horas, 2 horas, 2 horas y cuarto tiempo de descarga, 7 horas de pantalla o más, 7 horas de pantallas o más, tiempo de uso, 16 horas o más, 16 horas o más observemos cómo nos va a lo largo del video, tengan en cuenta que esto es súper variable y depende de muchos factores no sólo de configuraciones sino también de lo que esté consumiendo el dispositivo, miren acá tenemos una media de 202 mAh para el Samsung y una media de 205 mAh para el Xiaomi, tal vez eso es suficiente para mostrarnos esta diferencia en porcentaje igual no es mucho, es un 3%, vamos a ver cómo va a lo largo del video el equipo de Samsung, Wi-Fi 8211, ABG, NAC, Dual Band, Direct, Hotspot, para compartir en internet, recuerden que usen sus datos móviles Bluetooth 5.0, GPS, NFC, Radio FM, recuerden consulten con el vendedor por NFC, Radio FM, capacidad de memoria, conectividad, compatibilidad de bandas y 2SW, yo le digo todo esto todo el tiempo para que si lo verifiquen con el vendedor USB tipo C, 2.0, 2G, 3G, 4G, LTE, la conectividad con la red móvil, categoría 11600 de subida, 75 de bajada recuerden que eso depende de la red también, soporta BOLTE y BOWIFI el equipo de Xiaomi o de Redmi, Wi-Fi 8211, BG, NAC, Dual Band, Hotspot, Direct, para compartir en internet Bluetooth 5.0, GPS, NFC, Radio FM, puerto infrarrojo, USB tipo C, 3.5mm audio jack, 3.5mm audio jack ambos con capacidad o compatibilidad con memorias microSD, 2G, 3G, 4G, LTE, categoría 11, 675, LTE ADVANCE y BOWIFI y LTE VOLTE, digamos, ¿sí? Genial, en cuanto a la conectividad, la única diferencia que la encontré es el puerto infrarrojo aquí acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, gravedad, acelerador lineal, sensor de rotación sensor de proximidad, sensor de luz, ambos poseen exactamente los mismos sensores en cuanto a los sensores biométricos, voy a apagar, voy a apagar, sensor de huellas dactilares para el Xiaomi, toco y desbloquea, otra vez, toco y desbloquea, así, ha sido rápido toco y desbloquea, ¿ven? toco y desbloquea en cambio el Samsung tiene un sensor de huellas pero está bajo la pantalla toco y no desbloquea, toco y ahí desbloqueo vamos de vuelta, toco y perfecto toco, muy bien, primero toco una vez para ver dónde está el sensor porque si no, al principio va a costar dar con él, va perfecto, ambos poseen desbloqueo por rostro pero primero tenemos que activar la pantalla en el Samsung podemos hacer doble toque y desbloquea, ¿ven? así de rápido y en el Xiaomi también, doble toque y ahí desbloquea el Xiaomi también lo que tiene es esto, miren, levantan no hace falta hacer doble toque, que puedo hacerlo o levantan directamente y rostro a ver el de Samsung, levanto creo que también la tiene la función pero bueno, cuesta un poquito más ahí levanto, ahí está, ¿ven? levanto y desbloquea es decir, sensor de huellas sensor de huellas bajo pantalla desbloqueo por rostro, pueden usar doble toque o levantar y desbloquea ¿vieron? perfecto el equipo de Samsung, el Galaxy A70, posee un procesador o SOC de Qualcomm es el Snapdragon 675, 11 nanómetros, 8 núcleos, 2 a 2.2, perdón 2 a 2 GHz, 6 a 1.76 GHz Adreno 612 es la GPU, 128 a 6, 128 a 8 son las variantes en cuanto a memoria micro CD y el equipo de Xiaomi o Redmi, posee un SOC o procesador de Mediatek es el Helio G90T, 12 nanómetros, 8 núcleos, 2 a 2.05 GHz y 6 a 2.0 Mali G76 es la GPU, 64 a 6, 128 a 6 o 128 a 8 son las variantes de memoria consulten con el vendedor a ver, vamos a ver una cosa device, device acá tenemos de los 128 nos quedan 110 y de los 128 nos quedan 100 miren, más o menos la misma igual, 128 nos quedan 110 bueno, este es de 6 GB y este de 6 GB o sea que tenemos los dos equipos de 128 a 6 ok, Google abrir Antutu Benchmark 279-387 para el Redmi y 202-036 para el equipo de Samsung ok, Google abrir 3D Mark bien, ninguno de los dos pudo así que vamos a hacerlo nosotros mismos 980, Sling Shard Stream OpenGL 3.1 2-3-8-6 para el equipo de Xiaomi GBench o GBench 504 single core 509 para Redmi A70-1595 y Redmi 1633 en cuanto a Benchmark Antutu 3D Mark y GBench un poquito por arriba el equipo de Xiaomi el Redmi Note 8 Pro ok, Google abrir Twitter ok, Google abrir Instagram ok, Google abrir Wi-Fi Analyzer perfecto ok, Google abrir Google Maps ok, Google abrir Project Treble ambos soportan Project Treble pero no actualizaciones automáticas ok, Google abrir DRM Info Widevine CDM nivel 1 Widevine CDM nivel 1 perfecto para Streaming HD ok, Google abrir Accu Battery 97, 94 seguimos teniendo la diferencia del 3% ¿qué más? ok, Google abrir GPS Test perfecto abriendo configuración de la ubicación muy bien genial vamos a usar nuestras manitas para abrir el PVG Mobile 1 2 3 ok, Google abrir Call of Duty Mobile genial perfecto vamos a salir de aquí vamos a salir de aquí ahí, ahí chau en ambos casos tenemos soporte de multiventana o ventana múltiple solo que cada uno por ejemplo acá toco el icono abrir en vista dividida siempre con aplicaciones compatibles toco el icono no mantengo la presión dividida pi ahora sí ambos soportan pantalla dividida aquí para aquí perfecto 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 vamos a hacer este test de super pi es como un benchmark vamos a ponerle un millón un millón a ver cuál lo calcula más rápido 4.227 segundos para el A70 y 5.344 segundos para el equipo de Xiaomi veamos cómo venimos con el consumo de batería 92-95 seguimos manteniendo la misma distancia cámaras cámara cámara vamos a ver un poco de la interfaz muy rápidamente ya que cada equipo tiene su análisis y ahí lo pueden ver bien bien en detalle lo bueno es que dejo una galería de fotos y videos para que comparen la calidad de los o las mismas recuerden cámara para selfies 32 megapíxeles f sobre 2.0 20 megapíxeles f sobre 2.0 también 3 sensores para la cámara principal 32-85 3 sensores para la principal más uno macro 64-82 tenemos un sensor principal uno de profundidad y uno ultra gran angular en ambos casos observemos que aquí tenemos enfoque dinámico esperen vamos a ver el principio modo noche panorámico pro vamos para acá o sea en casi la misma metodología cámara lenta video corto video foto foto de 64 megapíxeles retrato nocturno panorámica y pro enfoque dinámico que es el desenfoque foto común video super lento cámara lenta e hiperlapso a ver el pro balance de blancos autofoco obturador sensibilidad ISO y lente amplio o no amplio macro ahí varía entre el macro y el amplio que se me imagino el ultra gran angular a ver macro amplio acá tengo balance de blancos ISO y compensación a la exposición para el modo pro observemos que acá arriba esperen voy a ir al modo foto voy a hacer bastante resumido por aquí así que cualquier cosa me preguntan y ya saben correcciones consultas y todo eso en los comentarios video foto observen 1x 2x que es el zoom y el ultra gran angular ultra gran angular y lente principal tenemos un optimizador de escenas con lo que llamaríamos AI acá ven AI ambos con HDR ambos con filtros ambos con flash en la parte de atrás y en la parte de frente se pone la pantalla en blanco desde aquí rotamos la cámara rotamos la cámara aquí tenemos un truquito para expandir un poco ahí está la escena no sé si digo bien cualquier cosa me corrija HDR HDR los filtros los filtros enfoque dinámico ambos tienen desenfoque o retrato acá tienen que tener cuidado porque se les da vuelta ahí está para la cámara principal y pueden ajustar el nivel de desenfoque también aquí también aquí desde acá accedo a algunos modos ajustes temporizador imprimir con la mano lo mismo acá activo la accedida el flash la relación los timer timer por aquí foto foto roto cámara imagen voy a poner aquí a ver foto lo que nos gusta es que si voy a foto ven ahora tengo que dar vuelta de nuevo a la cámara ahí va foto foto genial video video ambos graban video voy a rotar aquí voy a rotar aquí ambos graban video 1080 con la cámara principal para el caso de la 70 21 4K 30 1080 30 con la cámara principal y para el caso del Xiaomi también tenemos video 4K 30 que es 21 60 30 y 1080 30 y bueno ambos 720 no sé qué más ambos tienen estabilizador RMOG Vixby Vision acá tenemos Google Lens Google Lens dejo galería de fotos y videos para que ustedes observen la calidad de las mismas vamos a cerrar aquí ya saben para más detalles consulten dejo el link en la descripción hacia todos los videos desde cada uno de estos teléfonos que son un montón más esta compartida así que bueno en la descripción nos vemos en la descripción en la descripción dejo en la descripción La ciudad de Guadalajara 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.